Llorando A lembrar de un amor que un día no siempre quiera Ay, corazón, paesa, comela, donde voy Ay, corazón, paesa, que siempre, donde voy Ay, corazón, paesa, que siempre, donde voy Ay, corazón, paesa, comela, donde voy Ay, corazón, paesa, que siempre, donde voy Ay, corazón, paesa, que siempre, donde voy Llorando estará ao lembrar de un amor que un día no soube cuidar Ay, corazón, paesa, que siempre, donde voy Ay, corazón, paesa, comela, donde voy Ay, corazón, paesa, que siempre, donde voy Ay, corazón, paesa, que siempre, donde voy Ay, corazón, paesa, que siempre, donde voy Un día no soube cuidar Canção y sentó Melodía de amor Un momento que fica no ar